Escúchenme, ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley en el corazón. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos, pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa, y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación continuará de generación en generación. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Escuchen este mensaje del Señor, ustedes que tiemblan ante sus palabras. Su propio pueblo los odia y los expulsa por ser leales a mi nombre. Que el Señor sea honrado, se burlan. Alégrense en Él, pero ellos serán avergonzados. Que es ese alboroto que hay en la ciudad, que es ese ruido tan terrible que viene del templo. Es la voz del Señor, vengándose de sus enemigos.